Nos une la ciudad. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Comienzo de espacio publicitario. Vascoi, sonido de espectáculos. El mejor servicio técnico en sonido e iluminación. Con la calidad humana de siempre. Vascoi. Vascoi, sonido de espectáculos. Acompañando siempre a los grandes artistas. Con la calidad humana de siempre. Vascoi. ¿Querés comprar bueno y barato? Supermercado Mark te espera en Rondó 2956. Tenemos variedad de galletitas, fiambrería, artículos de limpieza, todo lo que necesitas para tu casa. Supermercado Mark te espera de lunes a sábados de 9 a 14 y de 16 a 21 horas. Feriados de 9 y 30 a 14 y de 16 y 30 a 21 horas. Y los domingos de 9 y 30 a 14 horas. Tenés todos los medios de pago. Vení al Supermercado Mark y no te vas a arrepentir. Constructora Inmobiliaria Mario Mingrone Con 80 edificios en la zona. Mario Mingrone Avenida Almafuerte 826 Número de teléfono 4911 3833 y 2063 Mario Mingrone Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUSBAIRES Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Parque Patricios, programación 2024 Todos los días, de 0 a 3, empezá el día con rock nacional del siglo pasado. Los mejores intérpretes de los comienzos del rock en castellano. De 3 a 8, trovadores. Toda la música de nuestros cantautores, mostrando su visión del mundo y de la historia. De 8 a 9, instrumentales. Solo música, nada de palabras, nada de palabras. De 9 a 14, todo tango. Tango de hoy, desde los discos de pasta hasta Spotify. De 14 a 19, la música de nuestra patria se escucha en Radio Parque Patricios. De 19 a 21, éxitos del Brasil. Los mejores temas de nuestro país hermano. De 21 a 24, todos los grandes temas de la música internacional. Escuchá la música que más te gusta. Radio Parque Patricios, Radio Parque Patricios, Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios, nueva temporada, nueva temporada, nuevas canciones, nuevos programas, y los tradicionales de siempre. Radio Parque Patricios, nueva plataforma, el mejor sonido, una imagen impecable, y la mejor tecnología. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios, comunicate con nosotros, envíanos un WhatsApp 11 4185 7444. Escuchanos o miranos en vivo. Radio Parque Patricios, Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Radio Parque Patricios, como decir, Buenas tardes queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos hoy estrenando un nuevo programa de Huracán. Un programa de Huracán quizás diferente porque, como lo venimos diciendo en las redes, este programa de Huracán no va a ser específicamente de fútbol, podríamos a lo mejor decir un resultado, pero este programa va a ser el programa de todas las disciplinas, todas aquellas otras disciplinas además del fútbol. El lugar, el deporte más importante de nuestro querido Huracán es el fútbol, pero nosotros nos vamos a ocupar de todas esas otras disciplinas que también hacen al club y que también hacen al barrio y a todos los vecinos que participan en ella. Este nuevo programa que dimos en llamar Veteranos Huracán Radio, lo tengo ahí escrito, es cuestión de abrir los ojos, Veteranos Huracán Radio, bueno nos acompañan hoy un montón de gente, bueno, pero para empezar quiero ir contándoles, esto es una idea en realidad y con la producción de un querido amigo, para los amigos... Ya de la casa aparte, porque... Además de la casa, obviamente, Papá Noel. Claro, el Papá Noel, aparte de ser Papá Noel, de la casa también, acá de la radio, ¿no? Obviamente, para la gente que lo conoce desde siempre, Tato, el querido Tato. ¿Cómo estás, Tato? Bien, bien, bueno. ¿Tato qué? ¿Tato qué? ¿Tato Garavaglia? Tato Garavaglia. Qué bueno, Tato Garavaglia. Me dice Garavaglia y no me di vuelta. Me reconozco por Tato como Papá Noel. Bueno, primero que nada, gracias, gracias a la casa de FM Patricio por recibirnos. Muchas gracias a los que nos están acompañando en este momento tan importante que es el primer programa. Esto es Los Nérvicos como un nacimiento de una criatura. Es un nuevo bebé. Es un nuevo bebé. Y como tal, estamos comprometidos entre todos a cuidarlo, a hacer todo lo posible para que esto vaya adelante, porque las disciplinas que se practican en el club merecen ese espacio. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto funcione. Como así también, el programa está muy comprometido a reforzar y levantar lo que es la Mutual de Veterano. Algo que está muy caída y no tiene que ser así, porque merecen estar, como estuvo en su momento, en plenitud. Y vamos a tratar de lograrlo. Pero en principio, no creo que me pueda explayar más en este momento, pero sí estoy contento, emocionado de que podamos lograr esto. Pero le doy paso a la compañera. Como vos decís, bueno, tenemos todo el apoyo de la Mutual de Veteranos, pero en realidad tenemos de los veteranos a los más jóvenes acá acompañándonos. Así que, bueno, otro de quienes nos acompañan, claro, otro de los que nos acompañan aquí es Hernán Caputo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Tato? Ani, chicos, que vienen los invitados. Y bueno, esperemos que esta radio, que este programa sea bien para Huracán. Y bueno, nada, con los nervios de siempre del primer programa. Así que, bueno, nada. Gracias, Hernán. Para los que conocen a Hernán, bueno, Hernán Caputo. Para los que se acuerdan del apellido Caputo, Hernán es segunda generación en la Mutual de Veteranos. O sea, realmente, tu viejo... Mi viejo fue el que te trajo a vos a la Mutual. La Mutual no tiene una identificación política partidaria. La Mutual apoya a la gestión de turno. Aquel que gana democráticamente y está al frente del club, la Mutual lo va a apoyar siempre. Y tu viejo fue la que hace 30 años, más o menos, me convenció. Me venía todas las semanas acá. Me mostraba la revistita que hacía la Mutual en aquella época. Un divino. Tenemos todavía el recuerdo que donó para la Mutual de Veteranos. Uno de los globos que hay por todos lados, esos globos en el hierro. No, por Dios, porque están abajo en el lujo. Los hizo el papá. Los hizo el viejo. Los hizo don Caputo, padre. Tenemos la princesa del programa. Y la princesa del programa. Disculpame, ningún princesa acá vikinga. La princesa en Disney. Acá en Parque Patricio, vikinga. Ani Bertullio. Buenas tardes a todos. Un placer acá empezar con nuestro bebé que hace rato venimos craneando. Gracias a Tato, que me convoca para que esté tanto con Raúl o acá en la casa que nos recibe. Primero que nada, no me quiero olvidar. Mándales un besito a León y Santino, mis compañeros de entrenamiento, que me dijeron, por favor, saludanos. Así que no me quiero olvidar de ellos. Muy feliz por estar acá. Y como decía Tato, las disciplinas que necesitan visibilidad. Hay mucha convocatoria. A mí me toca desde el lado de que estoy en la sede los fines de semana y veo la cantidad de gente, padres y familias que se acercan a compartir con sus hijos, hermanos o lo que fuese, distintas disciplinas. Y me parecía que necesitaba visualización. Así que con esta idea de la mano de Tato, acá vamos a acompañarlos todos los viernes a las 18 horas con los resultados. Como decía Raúl, también hablaremos del resultado de la primera de Huracán. Pero nos vamos a enfocar en lo que es veteranos, que estamos de la mano de veteranos. Soy la más joven de veteranos, creo. Y los resultados de todas las disciplinas. Así que espero que les guste. Es un placer. Les voy a contar algo que no saben mis compañeros, creo. Este programa no, pero el próximo va a haber un regalito para quienes nos escuchan. Con trampitas, yo voy a hacer alguna preguntita. Y si vieron el programa de hoy, van a saber. Lo voy a poner en las redes, que tenemos redes para que nos sigan. En el flyer está. Así que va a haber un regalito de Huracán para los oyentes. Bueno, y ya que estás vos hablando, antes de seguir presentando a los que nos acompañan acá en la mesa, en este primer programa, contanos las redes, contanos a dónde pueden llamar o a dónde mandar un WhatsApp. Ah, bien ahí. Hiciste la tarea. Oh, alguna vez me toca. Muy bien. Yo hice una parte y voy a la otra. Liza, recordá las tres y media de la mañana. Les vamos a dejar el numerito para que nos manden mensajitos escritos al WhatsApp, no audios. El número es 11K. Dígame, jefecito. No, no, que audio grabado puede ser que si tenemos la gente producción. No, evitemos, evitemos. Pero hoy que es el primer día porque sé que hay gente que nos va a querer saludar. Así que si hay gente que hoy nos quiere saludar. ¿Puede ser el primer día? ¿Nos dejamos? El primer día, sí, sí. Bueno, con decoro, por favor. Claro. No, después preferimos que sean escritos por un tema de que no se pueden sacar cualquier cosa al aire. Para no encontrarnos con ninguna sorpresa. Bueno, el numerito es 1141-8574-444. 1141-8574-444. Para los mensajitos de WhatsApp. Después tenemos Facebook, ¿sí? Veteranos de Huracán Radio. Recuerden, Veteranos de Huracán Radio. Instagram, radio.veteranoshuracan. Radio.veteranoshuracan. El mail, que ya casi nadie usa mail, pero en el mail, para las dudas. Veteranos punto, no, perdón, radio.veteranoshuracan.gmail.com, ¿sí? Ahí las redes para que se comuniquen con nosotros. En caso de que no se puedan comunicar por ahí, a la radio, ¿sí? Por tema de tiempo, nos van a dar cinco minutos los invitados especiales de la noche de deporte. Porque Manuel tiene que decir unas palabritas y se tiene que retirar, ya me lo dijo antes. Así que le vamos a dar el paso. Te agradezco tanto, yo tenía un compromiso previo, pero no podía faltar en este inicio de un programa que, para mí, cumple con expectativas que hacía mucho tiempo que teníamos. Porque en Huracán se le da todo el crédito al fútbol y el resto de las disciplinas prácticamente no reciben promoción. Con disciplinas que han sido exitosísimas, como el hockey sobre patines, paleta en su momento. Huracán tuvo campeones de distintos deportes y, sin embargo, no llegaba. Yo quiero hacer un homenaje al mismo tiempo, ya que estamos lanzando este programa, para Dinome, que en su momento, en esa audición, amigos de Huracán, se ocupaba específicamente de las distintas disciplinas. O sea, hay que darle el crédito también a quien corresponde. Por supuesto. Él, por encima de esa locura que todos tenemos por el fútbol, siempre tenía un pequeño espacio. Yo lo viví personalmente. Estaba al frente de la Federación Atlética Metropolitana y había armado la parte de atletismo de Huracán. Y realmente, casi todas las semanas pasaban en su visión los resultados de las pruebas de campo, las pruebas de pista. Si mal no recuerdo, disculpame, 76 años, libro Guinness, que está ininterrumpidamente en el aire. Impresionante. Lo siguen todos, la familia, los nietos. Te lo confirmo, ¿sabés por qué? Porque yo tengo 75 y cuando nací, me pasaron como el socio más joven de Huracán, ya la audición tenía un año. Así que, no sé si mi viejo me anotó primero en el registro civil de Huracán, pero se ocupó de llamar y no me avisó que había nacido. Así que, les deseo muchísima suerte con el programa. Me da gusto que tengan deportistas del club presentes, porque al mismo tiempo de presentar sus actuaciones, que tengan la voz que corresponde. Claro, esa es la idea. Una pregunta, Manuel, antes de que se vaya, porque algunos venimos identificados con las remeras. Yo que normalmente, salvo para ir a la cancha después, no uso las vestimentas de Huracán, salvo cuando hace frío, que me pongo los buzos ahí, sí. Sí, pero busqué especialmente hoy esta, que la usó Toranzo en su momento y se la regaló a Candela. Así que, del placar de la camiseta de Huracán, busqué esta especialmente, que Toranzo se la regaló a Candela cuando era chiquita. Pero yo le quiero preguntar, ¿usted vino así porque va algún acto guerrillero o alguna cosa así? Soy de la época en que no se iba a la cancha con la camiseta. Bueno, lamentablemente, en los tiempos en que yo empecé a ir, primero, las mujeres prácticamente no entraban. Absolutamente lo digo de esta manera. Y cuando entraba una mujer, a veces se le decían toda una serie de huarangadas. Lástima, no nací antes. Es más grande que yo, porque me alegra muchísimo, porque voy con un nieto mío que tiene 20 años, y veo que hay casi mayoría de mujeres en la cancha. Y que a nadie le falta el respeto, que es fundamental. Y que son tan fanáticas como los varones. Así que eso me entusiasma muchísimo. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Gracias, Manuel. Mucha suerte con el programa. Gracias, chicos. Vamos a decir que tenemos un montón de... Me están mandando Valeria en la operación técnica. Y está también nuestro jefe de operadores, Martín Domínguez, por ahí. Gracias, Martín, por acompañarnos también en este debut. Gracias, Vale. Una genia siempre también. Vamos a presentar a los invitados. ¿Querés leer algo? Bueno, leo algunos mensajes, porque nos vamos a ir, si no se van a ir acumulando. Eva Diana Vaca dice, qué lindo escucharlos. Darío dice, buenas, está Tato Martino. Tata. Ah, Tata Martino, perdón, sí. Tata Martino, sí. Tata Martino, sí. Tata Martino, sí. Bueno, viéndolo a él, Tata Martino. Valentina Lambies, vamos Huracán y Veteranos. Vamos Hernán. Qué hermosa gente, che. Bienvenido, bienvenida Ani. Y bueno, nos están tapando. Darío dice, Ani, ídola. Walter Sagredo, hermosa, hermosa banda. Y mi pequeña Agus, la Pipi Sagredo. Estás emocionada en la casa, Walter. Ana María Sosa, hola, buenas tardes. Acá de Fray Bento, Uruguay. Pero esté acompañado a nuestra hija, acompañando a nuestra hija, Ani, que me era Bertullo. Qué linda Agus, está el Tato Martino, la Pipi Agustina Sagredo y el quemero Cristian Borrego. Bueno, hasta ahí tenemos y tenemos algunos mensajes de voz, ¿no? También, no sé si mandamos uno de los mensajes de voz, lo chequeamos antes y lo salimos así. Salgamos así, sí. Que Dios nos ayude. Fuerte abrazo, fraternal saludo desde el corazón. Con mucho amor para Tato, para Hernán, para Ani, para Raúl, para toda la radio Parque Patricios. Por el debut de este importante programa que están iniciando con la Mutual. Y la importancia de las disciplinas del club. Así que, desde mi humilde lugar, abrazarlos, felicitarlos y saludarlos. ¡Qué lindo! ¡Ay, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo! ¡Qué lindo! Y bueno, para el que no haya reconocido a la voz, Yamil Domínguez. Amigo, el dañable de corazón que me hizo llegar acá, aparte acá, a Huracán y demás. Mi amor, un hermano. Es uno de los... Trabaja muchísimo en Nación Social. De estos momentos, de la juventud, de la renovación de Huracán. Que nos acompañen en distintos sectores también. Estamos junto con Tato en Venimos del Sur, en Cultura Parque Patricio. Nos van a ver, se van a cansar de vernos y escucharnos. Y obviamente en Acción Social de Huracán, que nos está dejando muy bien, está haciendo muchas cosas. De la mano con la Mutual también, estamos trabajando juntos. Bueno, gracias a Mil, gracias por acompañarnos en este debut. Tenemos varios más, pero después seguiremos. Tato. Bueno, vamos a agradecerles otra vez el venir a compartir este momento muy importante para nosotros. Y queremos empezar a demostrar que lo que queremos es visualizar el deporte de Huracán. Tenemos un referente muy importante de este momento que va a tener, y ya nos va a contar una próxima pelea muy pronto, el Tata Martino. Y vos presentá a la Agustina. Cristian, Agustina y Cristian acá, al lado mío, son compañeros de la disciplina que hacemos en Huracán. En Boxing con nuestro profe el Tata, que está no solo por la disciplina que vamos a hablar hoy, sino porque tiene una pronta pelea, como bien dijo Tato. Igual tenemos un videíto, ¿no? Sí, sí había. Un videíto para contar un poquito. Pero bueno, ellos están con nosotros martes y jueves y sábados. Bueno, llamamos la rata, pero martes. Muy temprano. Martes de 19 a 20.30 más o menos. Los jueves también, los sábados de 11 y media a... De 11 a 12 y media. De 11 a 12 y media. Siempre los competidores se quedan un ratito más, pero es una hora y media de clase. Importante que nos recuerden la edad que pueden ya anotarse. Sí, normalmente, y más o menos de los 11, 10 años. La clase es para mujeres y para hombres, es para mayores, pero siempre que el chico se pueda adaptar a la clase, no hay ningún problema. Capaz que si es muy chico le va a costar un poco la probabilidad porque es para gente, digamos, un poco más grande. Pero bueno, tenemos a Agus 14 años, tenemos chicos más chicos todavía. Los que manden saludos son más chicos. Son más chicos. Bien. 13, 12. Así que mientras se adapten, bienvenida a la familia. Lo importante es que vayan entrando en lo que es el deporte. Tal cual. Y los valores. Y los valores que tiene el deporte. Sobre todo. Y bueno, vos nos dirás ahora cómo es el tema de tu próxima pelea, para cuándo, si hay algún título en juego. Voy a estar peleando justamente en la sede de Huracán, en Avenida Caseros, el sábado 30, aproximadamente a las 10 de la noche. El evento se llama Main Event. Va a ser todo el día de evento. Ah, qué bueno. Todo el día, pero yo voy a estar casi en la estelar, creo que soy en la anterior a la estelar. Voy a estar defendiendo el título de Muay Thai en 71 kilos contra Paraguay. Así que... Importante, defendieron el título el 30 en la sede. 30 en la sede. Contra Paraguay. Así que a los quemeros... Invitemos a todos los quemeros, por favor, que estén presentes. A hacer aguante. Vamos a estar, vamos a estar. Aremos que sea de a 15 si puedo estar, por favor. Claro, porque ella comparte la parte de la institución. Claro, yo estoy los fines de semana en la sede, así que me pierdo un poco, pero bueno. Yo calculo que va a ser por ese horario, tiempo, tomado. Siempre los eventos se retrasan un poquito. Es bastante puntual. Vos siempre hiciste esta disciplina, o venías de voceo, ¿cómo es? Yo no entiendo muy bien la parte esa, disculpame, te pregunto. Toda la vida, toda la vida ese deporte, de chico, pero a partir de los 17, 16 años, arranqué un poco de boxeo. Ya mi papá era el segundo de taekwondo, entonces ya de chico, ya más o menos estaba en el tema. Me gustaba, pero nunca había practicado, y me interesaba. Y bueno, dejé de hacer básquet, que hice mucho tiempo, y me dediqué a empezar un poco más de golpe. Era más que nada para aprender a defenderme y ver cómo respondía, cómo reaccionaba, y aprender también otro deporte, ¿no? Arranqué con boxeo, después hice full contact, ahí en Villa del Parque, en mi barrio, y después de ahí me fui para Paternal, a la Academia Don Team, y toda mi carrera, todas mis peleas las hice en la Academia, que es una Academia de Muay Thai y de Keep Boxing, ya más modalidades. Por ahí disculpen, porque mi ignorancia es por los años que antiguamente realmente teníamos boxeo. Y más taekwondo, boxeo, karate. Claro, pero se fueron fusionando, ¿no? Las distintas disciplinas, o son disciplinas que vienen de otros... Vienen de otros rubros, capaz que es un poco más, creo yo, más contundente, más efectivas, todo lo que es Jiu Jitsu, Muay Thai, Keep Boxing, MMA, bueno, hay luchas, creo que es un poquito más efectivo y también es un poco más al contacto. Más de contacto. Que después cuando entrenamos también nos cuidamos, ¿no? Es que antes creo que pasaba más, que era un poco más bruto, a veces los chicos siguen lastimados, hablo de tiempo atrás, más vieja escuela, ahora hay otro tipo de pedagogía, otro tipo de dinámica, obviamente que si querés combatir, va a ser un poco más fuerte el entrenamiento, y bueno, un golpe te puede llevar. Claro, pero es importante llevar la tranquilidad a los papás, acá tenemos una muy jovencita, que sepan que pueden ir con total confianza, ahora ella nos va a dar su experiencia. Sí, sí, los cuidamos. Para, claro, cuidar a los chicos y que puedan ir, practicar y conocer lo que es la disciplina, ¿no? Tal cual, aprender valores. Y los valores, principalmente. Y lleva mucho entrenamiento, ¿no? Y ya es un deporte personal, no tenés un equipo, sí tenés un equipo que entrenás, pero a la hora de querés competir, querés pelear, estás vos solo y sí. Y muchas horas, te demandan muchas horas, dietas. Tal cual, tema del peso, estar bien comido, entrenar la preparación física, entrenar la disciplina en particular. Si querés competir, tenés que ir a Molnote y llevar cierta disciplina, ¿no? Que es tan importante. Después cada uno tiene sus... Hay gente que ya medio que nace para esto, porque tiene facilidad, pero la disciplina y la resiliencia creo que es clave. La tenés que elaborar. Sí, total, total. Perdón, recordame tu nombre. Agustina. Agustina, ¿cuál es tu experiencia siendo jovencita? ¿Qué encontraste? Claro. ¿Cuánto? Yo empecé porque quería empezar algo así como para aprender a defenderme. Está bien. Mi idea era empezar boxeo. Y yo fui a un lugar con mi papá y no hacían boxeo, hacían kingboxing. Bueno, dije, bueno, ya está, me meto, todo. Empecé a entrenar, fui un año y medio más o menos, y yo quería pelear. Y el profesor que me daba en ese momento era recreativo y no me tiraba la idea de pelear. Entonces dejé y seguí con otro deporte, patín. Y estuve como un año sin entrenar. Mi papá empezó en Don Timuracán y cuando empezó mi papá me se ve de vuelta y quise empezar de vuelta. Está bien. Me encantaba. Entonces, bueno, empezó mi papá, empezó mi mamá, mi hermano. Bueno, mi mamá después dejó porque le pegaba mucho y no le gustaba. Y convencí a mis papás para volver. Y ahí volví a entrenar y estoy hace un año. Ahora se van a cumplir dos años. Bueno. Abus en un momento estaba haciendo dos disciplinas a la vez. Sí. Que era... Estaba haciendo hockey sobre patines y Muay Thai. Y bueno, nada. Como que es mucha la exigencia de dos deportes juntos y compitiendo. Y bueno, tomó la decisión de abocarse a uno. Sí, abocarse a uno solo. Claro. Vamos a preguntarle al amigo también que nos visitó. Recordá otra vez tu nombre y cuánto hace que estás practicando. Yo, kickboxing, ya practicaba en otra academia antes, desde 2018. A partir de principios del 2023, entrenaba acá en Parque Patricios. Y por tema de poco entrenamiento y ver que estaba justo el Tata en Huracán, que es mejor para entrenar en Huracán, quise implementar también y estaba entrenando en las dos academias. Y con el Tata estoy, sí, hace años y diez meses casi. Estamos casi cerca de los dos años ya. ¿Alguno de los compañeros quiere hacer una pregunta? ¿O vos? ¿Vos querés? Si, mirá en el momento yo cómo empecé. Ah, claro. Platicá la demanda. Esos son mis compañeros y... No te emociones. No, no, ya casi quise llorar antes. También por un tema de... En realidad porque, bueno, Cristian para mí es familia, Cristian que es el quemero. Entonces siempre admiré esa disciplina que tenía él, que yo no tengo claramente, para lo entrenar. Bueno, pero la estás adaptando. Sí, sí, no. Un poquito entrando. Paso a paso. Vamos. Si bien siempre hice otro tipo de aparatos y demás, no algo así. Y él daba clases también a otros compañeros, amigos y demás. Además, me gustaba, nunca me animaba por vergüenza y demás. En un momento que necesité saber cómo defenderme. Dije, bueno, es por acá, lo hablé con él y bueno, fui a un par de clases. Aparte trabajando en la sede es más fácil. No le agarraba al ritmo. Te tienen toda la paciencia, tus compañeros y demás. Está muy bueno para los que quieran unirse. No hace tanto, ahora tres meses que estoy yendo. Yo creo que hace tres meses que estoy yendo. Recién ayer pegué fuerte. Bueno, es un principio. Sí, sí, pero bueno, está muy bueno. Por lo menos en mi experiencia, te das cuenta de que hace tres meses no sabía cosas que ahora sí y que a alguien que empieza le podés decir, mira, es por este lado, es así. Y está bueno. Ayer me encontraba en él, no, tenés que pegar de esta forma. Y hace tres meses me lo decían a mí. Y me daba vergüenza y los retraso porque ellos se están avanzando. Pero acá Cristian me decía, no, acá todos nos ayudamos porque... O me voy antes porque tengo otras actividades y demás. Y dice, no, acá todos nos ayudamos. Y bueno, me incentivó a no dejar. Entonces, ¿qué hice? Para no dejar y estar al ritmo de ellos, voy a la mañana, entreno a otra cosa. Como para añadirle ritmo porque si no, es como... Bueno, pero lindo y lo bueno es que se ve que hay linda camaradería, lindo grupo de gente. No conozco, no tengo la suerte de conocer a los demás, pero... Sí, creo que es muy importante. El equipo, tenemos, por suerte tenemos mucha gente que entrena, que son grandes compañeros. Y creo que es fundamental que el compañero esté ahí para ayudarte. Para acompañarte, seguro. Te hace crecer, mientras mejores sean los compañeros, tanto en persona, como de persona, como entrenen. Te va a hacer avanzar mucho más rápido. Y aparte también tenemos gente como Walter, Lucho, Darío, que están ahí. Y más allá del entrenamiento, ayudando... Refundamental. Sí, en reformar cosas. Sofi también. Sofi. Sí, Sofi. Vamos a ir a una... No, tenemos que ir a una pauta. Vamos a una pauta, pero voy a ir leyendo algunos más porque nos están llegando un montón de saludos. Candela, Julián y Olivi. Bancando Huracán a los veteranos y saludos para Hernán. Darío, Carlos, Álvarez, felicitaciones. Muy buena onda. Linda, Lucila, Lambies, éxitos para todos. Aguante Huracán, bien los veteranos. Tenemos, pasemos otra de los que tenemos llamados de voz, mensaje de voz. Este es un mensaje para veteranos de Huracán Radio, de Susi Aradas. Un beso enorme a toda esa gente linda que hoy empieza un programa con todas las disciplinas de Huracán y con todo el aval de la Mutual de Veteranos. Muy arriba, buen comienzo y por siempre. Besos grandes, los quiero. Chau, chau. Gracias, Susi. Susana Aradas, una ídola, una maestra de todos. Vamos a una compañera de otro programa, aparte también acá en la radio. Estamos juntos los miércoles 22 en Secuchuracán. Una persona tan solidaria. Sí, totalmente. Te voy a empezar retando. No te pases, por favor. Ya nos pasamos, nos pasamos. Y además, quiero ir a la pauta y voy a meter una cosita que no tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con el arte y la cultura. Y hoy es el Día de la Música y ayer nos abandonó alguien que, bueno, en mi vida personal tuvo mucho que ver porque lo seguí, lo acompañé, terminé siendo amigo. Ayer nos dejó Willy Quiroga, uno de los fundadores del grupo Box Day, que en las primeras épocas del rock, uno de las bandas fundadoras del rock nacional. Así que nos vamos a la pauta con la imagen de Willy. Creo que hay alguna foto con alguno de los chicos de Bascoy que siempre me acompañan. Acompañando a Willy Quiroga y con algún tema de Box Day y vamos a la pauta. Volvemos en tres minutos. Como siento, siento que te quiero, que te quiero tanto. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto y por tanto, Andaremos, andaremos juntos. Sin separarnos vas, nunca más Sin separarnos vas, nunca más Quiero verte y verte todo el tiempo Todo el tiempo a mi amor Y tenerte siempre Entre mis brazos Cuántas ganas tengo De encontrarte Cuántas ganas tengo De besarte Sin separarnos vas, nunca más Sin separarnos vas, nunca más Es tan simple, simple Tanto Que no lo sabía Cuánto era, nena Lo que amarte Anzopobia Cuántas ganas tengo De encontrarte Cuántas ganas tengo 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 Cuántas ganas başka De aflicare Cuántas ganas ¡Gracias por ver el video! Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Diversión asegurada, grupos electrógenos, cabina de fotos, alquiler y venta en www.inflablesfiore.com.ar. 4 9 4 2 7 1 3 1 u 11 5 5 0 1 6 5 0 0. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y los sábados de 9 a 13. También podés comprar por www.scmdelimpieza.com.ar. Llámanos al 49415420. SCM te espera, no te vas a arrepentir. Fin de espacio publicitario. Bueno, volvemos aquí en nuestro programa Veteranos de Huracán Radio y con nuestro invitado que... Pero vamos a ir... Tenemos un videíto, ¿no? Que no lo pasamos antes porque no lo encontrábamos. Era la presentación de la disciplina en realidad. Vamos con el video. A ver si... Vale, lo tenemos. El problema de los vivos, ¿no? ¿El programa en vivo? Claro. Bueno, prefiero este problema de los vivos y no... Ahí está. Hoy en Veteranos Huracán Radio vamos a conocer y profundizar sobre King Boxing, actividad que se desarrolla en nuestra sede social de deportes. ¿De la mano de quién? De Sebastián Tata Martino. Los días martes y jueves de 19 a 20, 30 horas y los sábados de 11, 30 a 13 horas. Tanto para niños a partir de los 10 años como para adultos. Antes de ir con Tata, vamos a preguntarle a Tato, ¿tenemos que nombrar a nuestra locutora? Sí, por supuesto. La voz en off. Ani. Ani, la locutora en off. Perdón por la voz, estaba muy enferma ese día. Bueno, tenés que enfermarte cada vez que tenés que enfermar. Vamos, sí. Muy buena la voz. Bueno, vamos a ver un ratito a Tata que se tiene que retirar por otras actividades y compromisos. Así que, que nos cuentes un poco tu llegada de Huracán, ¿sí? Y cerramos con tu pelea del 30, ¿sí? Dale. Bueno, ahora me parece importante mi llegada, más que nada porque, por la persona en que me hizo ingresar, que es Juan Manuel Domínguez, más conocido como Bardito. Lo conocí sacándome una multa. Él ya me conocía. No tengamos cosas. Podría ser peor, una multa. Y ella me conocía y me dice, yo vos te voy a pelear, porque yo pelé un par de veces por Fox Sport. Yo vos te voy a pelear, no puede ser. Bueno, ahí pegamos muy buena onda. Volví a ir después de otra multa más. Y ahí, bueno, me dijo, la verdad que me gustaría que vengas a dar clase de Huracán. Él era profesor de Shintao. Digo, era porque lamentablemente hace un año aproximadamente, un poco más de un año, falleció en un accidente de auto, yendo a llevar a los chicos de Huracán boxeo. Así que, nada, siento que es como que estoy, llevo la disciplina, y también siempre como que siento que a mis espaldas está él siempre apoyando. El año que me tocó estar compartiendo con él, siempre ahí empujando, apoyando. Conocí a todo el barrio, todos los quemeros lo conocen. Y la verdad que hasta el último segundo estuve ahí, preguntándome si necesitaba algo, siempre de 10. Así que siento a veces cuando digo, bueno, hay cosas que quizás te hacen pesadas, como que necesitas cosas y a veces no te las brindan. Y digo, bueno, loco, no solamente lo hago por mí y por los chicos, sino porque él me puso en ese lugar. Y es como que, bueno, no puede fallar. Tenés que estar ahí y siguiendo hacer crecer la actividad, que creo que es lo que él quería. Hermoso tu doble compromiso, por la actividad y por el homenaje a esta persona que te dio el empuje para que llegues al globo. Y al globo agradecido que hayas venido. Total. La verdad que se hizo querer a la gente que me era después de ya 3 años más o menos, uno se va como amigando con el club. Y la verdad que toda una masa, muy buena gente. Yo soy argentino junior, pero la verdad que la gente que me era siempre de 10, la verdad, me trató. Somos buenos los Duracán. Somos buenos. Bueno, lo importante justamente es la idea de que, como dijimos desde el principio, visualizar, visibilizar las actividades. También saber las necesidades de cada actividad. Que en su momento podemos, no sé con qué canal, pero llegar a ver, che, mirá, esta gente está haciendo, pero los está apoyando en el club, necesitan cosas, hay que brindar más espacio, hay que brindar más recursos. ¿Qué puede ser lo que necesiten? También, esta pregunta, pienso, esa la vamos a trasladar a todas las disciplinas que vengan. Y nosotros, la mayor parte de lo que vamos cubriendo en nuestro espacio, lo hemos hecho por, haciendo el buffet en ciertos eventos, como el main event, o algunos eventos que hice yo, y pudimos recaudar, y bueno, poder comprar algunos pisos de goma. Y las manos de obra de algunos compañeros también, ¿no? Obviamente, Walter Lucho ahí, dando una mano con todo lo que es las bolsas, hemos comprado manoplas, pavos, que son para que puedan golpear los chicos, que no necesitamos mucho, pero hoy en día los pisos de goma son caros, y bueno, de a poco vamos sumando. Así que esto es todo a pulmón. Sí. Cogestivo, prácticamente. En realidad, nosotros somos del club, consciente de que Huracán atravesa un momento que se está reflotando muchas, muchas, este, embargo, muchas necesidades de dinero, pero se puede inventar cosas. Huracán hace un evento bueno que participe, esta parte para ustedes, la otra parte para Grima, para el que sea el deporte. Hace poco hicimos una rifa. Por eso, esas son cosas que nos tienen que traer a nosotros ustedes para promocionarlo. Sí, es más, estamos arrancando, pero vamos a tener comunicación con todas las disciplinas para ver en qué se puede dar, a qué se le puede dar visualización. Siempre puedes hablar en qué done o hacer, lo que fuese. Ahí vamos a estar para las disciplinas. A mí me gustaría que vuelvas a invitar a la gente, Tata, para el evento, ¿sí? Eh, sábado 30 de noviembre, va a ser todo el día el evento, sí, pero bueno, las peleas profesionales van a ser a partir de las 7 de la noche, y yo estaré peleando aproximadamente a las 10, la verdad que hay muy, muy lindo nivel, muy buenas peleas, y bueno, también para ir a hacer el aguante. Ahí a todo Parque Patricio, a gente que mira, o no, gente de otro club, también. Está bien, nosotros fundamentalmente acá del programa vamos a tener que tener a alguien para traer los tazos, para traer... Claramente, ahí voy a estar. Claramente, ahí voy a estar. Chicos, ¿ustedes? No sé, ¿les gustaría invitar a la gente a que participe de esta disciplina? ¿Algo que quieran decir? Y totalmente, porque yo lo que recalco siempre cuando me preguntan por la actividad, es más, he ido un tiempo al gimnasio, a la parte de musculación de Huracán, y no sé, te ven con la remera o con el short y te preguntan, ah, vos haces Muay Thai abajo, y no sé qué, y les comento, ¿viste? Lo primero que recalco siempre es el grupo. Viene gente de cero completamente, capaz como Ana, o gente que tiene un poquito más de nivel o algo, y lo primero que se resalta es el grupo, porque no es que estás así como apartado y están todos en la suya. Es un grupo que está solo, que no casas una, vení, te ayudo, tenés que hacer así, tenés que hacer así, y siempre es eso, el compañerismo, cuando el otro ayudarlo, alentarlo sobre todo, porque se sienten como que... Sí, como uno dice, uh, los estoy atrasando, no estás atrasando a nadie, porque estamos todos ahí en la misma, algunos estarán más avanzados, otros no, pero tanto el que está más avanzado como el inicial, estamos todos ahí para ayudar. Y le imputo un mensaje que tiene que ver con esto que está diciendo él, dice, felicitaciones por el programa, muchos éxitos, hermosa calidad de personas, es muy buena onda y muy buena onda a todos, no hay duda que es cierto lo que escuché, y tiene que ver con esto que está diciendo él, Huracán es familia. Eso. Éxitos. Es así en todos sentidos. Y qué importante que es, uno que ha hecho deporte, aunque no se note ahora, pero es muy lindo, es muy lindo cuando vas a algo nuevo, que vas con todos los miedos, no solo si vas a desarrollarte bien, si vas a aprender, cómo me van a recibir, porque en todos grupos siempre hay gente de más años, de más tiempo, y es hermoso, porque lo recalcaron los tres, o sea que se sienten cómodos. Sí. Y felicitaciones. Y quizás más en un deporte. No sé si estás con otra gente o sos vos solo, como coordinador o profesor. Como profesor estoy solo, tengo gente que me da una mano en el lugar, pero como profesor estoy solo, a veces Cristian me ayuda, porque también es de los más avanzados, tenemos algunos chicos que nos ayudan, no sé, llegué un poquito tarde, me hacen entrar en calor, porque los pibes saben, Cristian también dio clases en otros lados, entonces puedo como delegar, y eso está bueno, poder empezar a delegar algunas cosas. Perfecto. Que ellos sigan creciendo, ¿no? Perdón, te pisé. ¿Vos, Agus, algo para incentivar a las chicas que vengan, que se unan a este grupo hermoso que tenemos? Sí, que no les dé vergüenza, porque a mí al principio que a vos me daba un poco de vergüenza, como que no me llevaba mucho, no hablaba casi con nadie, y con el tiempo me fui dando cuenta que es una gente re buena, y que es un deporte hermoso, que te reayuda, tanto físicamente, mentalmente, y obviamente para saber defensa, bueno, ahí depende si haces recreativo o competitivo, también para la competición y todo eso, es muy lindo. Y a mí, y a mí, otra cosa es que no me pueden, por ejemplo, pegar tan tan fuerte, porque a comparación de Cris, o a comparación de algunos, peso 50 kilos, peso 20 kilos más abajo que ellos, y siempre me cuidaron. Nunca. Importante. Valeria, tenemos por ahí una foto que nos mandó un oyente como está mirando el programa, ¿la tenés? Saquemos al aire. Con el matecito. Con el matecito. Alto mate. Listo mate. Alto mate, el logo de la AFA. Bueno, acá tuvieron mate ustedes. Ahora lo bonita, dice, vamos Cris y Ani, los amo, Jorge Cobar, Jorge Cobar dice, herederos de una pasión, les desea mucho otro programa, que también habla de Huracán. Les deseo muchos éxitos en el programa de la Mutual de Veteranos de Huracán. Yo tengo un saludito también. Creo que lo perdí. Es que hay mucha gente saludando, perdón, pero bueno, un compañero nuestro de otro programa, éxitos. Guillermo, muchísimas gracias. Ay, Guille, gracias por estar. Guille, tenemos un flyer que tiene que ver con la pelea, si lo cerramos este bloque y porque ya se tiene que ir, Tata. Muchísimas gracias, Tata. Por favor, a ustedes, qué bueno poder participar en el primer programa. Bueno, entonces nos vamos a quedar con los chicos acá, lo despedimos al Tata que se tiene que retirar. Está el flyer, la pelea primero. ahí está. Decínos algo, dejándose un mensaje y te dejamos libre. Bueno, nada, agradecer por el espacio, vengan a entrenar, el deporte es vida y nada, aparte saca un montón de cosas internas que tiene cada uno, cosas buenas y también lo aleja de las cosas no tan buenas, así que los esperamos con los brazos abiertos y que puedan venir a entrenar en esta disciplina de movilidad y kickboxing dentro del club Huracán. Muchísimas gracias. Ojalá que sea un granito arena que hacemos nosotros para ayudar a esto de ustedes, ¿no? Ahora sí. El martes 50 personas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto es radio, con imagen, pero es radio, así que podés salir y estar todo al aire. Y mientras vamos a escuchar otro saludo que nos ha llegado telefónico. Vamos a ver quién es. Hola, mis queridos amigos, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Gabriel Escobar. Les mando un saludo grande desde acá, de la distancia, desde Belice, unos 6.500 kilómetros de Buenos Aires. Bueno, felicitarlos por este primer programa. Lo mejor para ustedes, para, bueno, para vos, Raúl, para Ani, para Hernán y para todo el equipo que conforma este gran programa. Saludos y un abrazo grande. Gracias, Hernán. Bueno, otro de los integrantes jóvenes, ¿no? Otro del equipo joven de veteranos que en estos momentos está en Belice. De la SU-30. De la SU-30. De la SU-40. De la SU-40. No, no, no. Tengo tres, cuatro saludos, tengo más, pero, de Mar del Plata, nos escribe Martín, nos dice que, bueno, que le gusta cómo estamos encarando el programa. Gracias, felicita a la gente que vino a visitarnos. Es una disciplina hermosa porque él la conoce, está cerca del deporte y, bueno, muchas gracias. Después tengo otro de Gabriel de acá de Lugano. Lo mismo, muchas felicidades. Muy bueno el comienzo del primer bebé que tenemos. Así que, bueno. ¿Algún otro? Sí, Juan, Juan también nos saluda desde Chascomús, nos pide que repitamos esto y no lo abandonemos porque darle visibilidad al deporte de huracán es importante. todas las semanas en este horario acá nos van a encontrar y, bueno, apoyando siempre a todos los deportes de huracán, todas las disciplinas y algunas, vamos a leer ahora todas las disciplinas. ¿Qué parece? Sí, no sé si vamos a llegar, yo quería agradecerles a los chicos para que no nos quedarnos sin tiempo. Muchísimo. Primero que nada, Cristian, claramente, para mí es familia que hayas venido hoy en esto que para mí es un sueño para otros capaz es algo más relajado para mí sí, es algo que hace muchísimos años quería hacer y de la mano de Raúl, de Tato, de Yamil, que llamó antes, Susana, que está la noche con el miércoles, pude llegar a concretar, así que primero que nada, Cris, a vos, gracias por siempre ser mi pierna y estar acá. A vos. A vos, que te conozco un poco, pero, o sea, esa buena onda que pegamos y, como vos decís, la gente de esta disciplina, la verdad, me sorprendió muchísimo, pensé que no me iban a integrar y, la verdad, muy agradecida que estén hoy en el primer programa, así que, sacando eso, continuamos, si querés, con la disciplina. Hernán tiene la lista de... Dale. Contanos, ¿qué te aportes hay en la sede, por ejemplo? En la sede. Hacé algo, acá se va a trabajar, ¿eh? No lo dejamos. En la sede tenemos, hockey sobre patines, femenino y masculino, full salt femenino y masculino, patín artístico, handball femenino, vole femenino, gimnasia artística, acrobacia aérea, muay thai, que están los chicos acá, taekwondo, WTF, básquet, baby femenino y masculino, judo, ajedrez, natación, arquería, boxeo, atletismo, running y tango. Por eso decíamos, hay algunas cosas más, aparte de... Hay, hay más todavía. No tango, tango, pero tenemos también la lista de deportes en el campo deportivo. En el campo deportivo, sí. Tenemos, hockey sobre césped, masculino y femenino, fútbol para ciego masculino, fútbol playa masculino y femenino, fútbol once masculino y femenino. Y ahora se abrió deportes en el estadio, ¿no? Ya tenemos... Ah, se parece. Tenemos taekwondo y TF. Ah, hay dos versiones de taekwondo. Dos versiones de taekwondo. Que no se vayan a pelear entre ellos. No. No, esperemos que no. Uno la hace en la serie. Hoy no, porque estamos muy cortos de tiempo. Y la otra en el estadio. Hoy no, porque estamos muy cortos de tiempo, pero en otro programa vamos a avanzar sobre lo que es hockey, que si no entiendo mal, fueron campeones el año pasado. Sí, sí. Algo que me sorprende, a mí trabajando ahí no lo sabía, así que... Es que de mucha disciplina no se sabe. Así, con toda la disciplina, vamos a ir investigando. Es una de las mejores que tenemos. Claro, sí, seguro. De la que me mencionaste, también sí. Sí, sí, sí. Es de campo deportivo. Vamos a mencionar, creo que necesita tener todo nuestro agradecimiento, y sabemos que vamos a contar, desde ya con el apoyo de ella, por eso podemos hacer este programa, en realidad. Totalmente, sí. Una persona muy querida por todos nosotros, como es Miriam. Sí, totalmente de deportes. La responsable de todos los deportes, de estos deportes, o sea, que con quien nos vamos a ir juntando semanalmente, para poder tener toda la información al día, y realmente es una persona maravillosa. Y muy comprometida. Muy comprometida con Huracán. Muy comprometida. Por eso me animé a decirle al Tata, antes de que vamos a ver si llegamos a hacer un poco una vía de hacerle llegar a inquietud, de que por ahí ella con todo, porque ella abarca todo, no le llegan a ayudar a que... Y mismo con la Mutual, ahora sí podemos ir empezando a recuperar esas actividades que teníamos, los asados, no sé si asados, porque hoy como está la carne... Ah, muy bien. Esos asados que llevan Raúl, esos asados que hacían... Donde recaudábamos y bancábamos todas las disciplinas, estas disciplinas, ¿no? Bueno, no solo eso, vamos a hacer una campaña, que en su momento la estamos preparando, invitar a los vitalicios de Huracán, que se asocien a la Mutual de Huracán. Que se acerquen, sí. Vitalicio y no vitalicio, que quiera, porque la Mutual hay que reflotarla, estamos hablando de la historia del club. 70 años, si no mal no estoy informada. Vamos a decir que... Fue el cumpleaños. Y vamos a decir que hoy, se ha puesto ahora hace poco, porque siempre la Mutual tuvo una cuota simbólica, que en época de pandemia, además de perder a muchos de nuestros asociados, dejamos de cobrar esa cuota simbólica, por un tema de que no había posibilidad del contacto. Pero la idea es ahora poner una cuota simbólica, de asociado, de mil pesos mensuales. O sea, nada, es un... Menos de medio café por mes. Es una cuota simbólica, nada más. Pero es para tenerlos en la base de datos de la Mutual, y bueno, y que la gente se sienta comprometida, y bueno, y tratar de entre todos poder ayudar. Y qué mejor que ayudar a las disciplinas, con los chicos jóvenes, a los chicos del barrio que se acercan. Como dijo antes, que costaban tanto comprar como las colchonetas. Los pisos de goma. El catamino. Claro, bueno, en un movimiento que habíamos comprado, las últimas ayudas que pudimos hacer fue las colchonetas para boxeo. Para los chicos de boxeo. Sí, Bueno, lo importante es que los que escuchan y se quieran comprometer, sepan que eso va a estar canalizado en el deporte de huracán. Sí. Es una cuota que se va a canalizar, como dice Raúl, como dicen ellos, en el deporte de huracán, en lo que sea. En este caso, hoy nos visita boxeo, el día que nos visite basque, bueno, cada uno tendrá sus necesidades. Así que estén atentos, la mutual está más viva que nunca, acá estamos de a poquito. Además, que sepan que en la mutual de veteranos no hay edad para poder ayudar. En lo que sea. Miren con mis 23. Ah. Sus 23 ayudan de una manera, algunos que ya tenemos todo blanco, ayudamos de otra. 23 años de socia debe ser. Tato. No, pero bueno, acá en toda hora estamos junto con Acción Social, organizando y con la sede, organizando estas jornadas de capacitación en el uso de los celulares para adultos mayores. Sí, sí. Así que bueno, nada, hay cosas para hacer con Huracán, para ayudar a los demás, hay un montón, y todo aquel que quiera, bienvenido. como nosotros desde Acción Social, traemos camión odontológico, traemos médico, todo, que a veces no se ven, no se llegan a difundir, y es tan importante, tanto para el socio como para el vecino del club. Así que bueno. Sí, 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 redondeamos, entonces ya estamos, ya estamos terminando, por mi parte, muchísimas gracias a todos los que estuvieron, recuerden que voy a hacer alguna pregunta de este programa, el programa que viene, para el regalito que se van a caer, y no se van a poder levantar de lo que tengo para regalarme. ¿Se va a hacer difícil o fácil? Conmigo todo es difícil. Así que bueno, saluden chicos, y nos retiramos. Bueno, por mi parte, gracias, gracias, estoy muy contento, porque el bebé nació, vuelvo a retirar desde el principio, ahora me voy a retirarlo, vamos a bañar, poner el taiquito, el chiripá, y la bombachita para el año que viene. Para el semana que viene. No, pero bien, en serio, muy, muy contento, gracias a los chicos por haber venido, los compañeros, un lujo, y si Dios quiere, la despedida es hoy, pero el viernes nos reencontramos. Por ser reencontramos. muchas gracias. Me sumo a las palabras de Tato, gracias principalmente a los chicos que vinieron, y gracias a Ani, gracias a Raúl, y gracias a los chicos de operaciones, así que bueno, gracias, gracias a todos los oyentes. Muchas gracias a todos por acompañarnos, recuerden siempre los mensajes, mil perdones para todos aquellos mensajes que no mencionamos. Los vamos a imprimir para pasarlos rapidito, capaz, el próximo programa. El número es 1141-857444, para aquel que nos quiere escuchar por FM, el año 91.7, para Parque Patricios y los barrios aledaños, y si no, por las aplicaciones, tanto de Android como de Apple, o por Internet. Nos encontramos entonces el próximo viernes, de 18 horas. Nos vemos. Chau. Chau. Nos vemos. Chau. Legislatura porteña. Enterate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Comienzo de Espacio Publicitario. Vazcoy, sonido de espectáculos. El mejor servicio técnico en sonido e iluminación, con la calidad humana de siempre. Vazcoy. Vazcoy, sonido de espectáculos. Acompañando siempre a los grandes artistas, con la calidad humana de siempre. Vazcoy. ¿Quieres comprar bueno y barato? Supermercado Mark te espera en Rondó 2956. Tenemos variedad de galletitas, fiambrería, artículos de limpieza, todo lo que necesitas para tu casa.